Una tumba está olvidada En el panteón de mi pueblo Donde descansan los restos Del que la vida me diera Una cruz ya destrozada Por el tiempo encima de ella La tristeza me acobarda Cada vez que la visito Y abrazado de esa tumba Rezó y lloró como un niño Cuando ya no tiene apoyo De su padre que ha perdido La herencia que me dejaran Fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo Mi viejo como te extraño Por doquiera que yo voy Pregono quién fue mi padre Hombre sencillo y cabal Mis venas llevan su sangre El recuerdo que él tengo Es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos Él sin descanso luchaba Y fueron momentos de dicha Y fueron momentos de dicha Los que convivió conmigo Aparte de ser mi padre Era mi mejor amigo Hasta en su viaje final Me mostró su gran cariño Al llevarse entre sus manos Un retrato de los míos Como siempre ha sucedido Lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas Nuestros seres van quedando Unérgoles international Unvergonuidenses 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 Ol– Unvergonuidenses